Entró el ocho, atención, el juez atento, arrancan los competidores, la partida es un poco mala para el número 7, el Jemper Desmond, aunque rápidamente trata de buscar la punta, está por la parte interior de la cancha el Jemper Galilean a tratar de buscar el primer lugar junto al Jemper Príncipe Carlos, se recupera el 7 de Desmond, pasa al tercero, en el cuarto viene quedándose el Jemper Is This Time, luego aparece el 5, el Jemper Rógalo y se quedó Hartful for a Star en los últimos lugares, domina Galilean en el número 3, trae ventaja de pescueso sobre Príncipe Carlos que está en el segundo, Desmond en el tercero, en 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, el cuarto es para Hartful of Star, en el quinto por dentro aparece el número 5, Rógalo, mientras que el 8, Is This Time, está en la última colocación, Galilean está adelante, insiste, Príncipe Carlos por la parte externa y está en cabeza a cabeza, el favorito Desmond está en el tercero, en el cuarto intenta movilizarse por la parte externa Is This Time, en el quinto se quedó el Jemper Hartful of Star, mientras que Rógalo está último, 44-3 para la media milla, Galilean por dentro, Príncipe Carlos no lo suelta y está a cabeza, Desmond está en el tercero, unos cuatro cuerpos dominando, Galilean insiste, Príncipe Carlos y ahora sí se lanza Desmond desde la tercera colocación, se defiende Galilean, Príncipe Carlos trata de buscarlo, Desmond se busca dentro, por fuera, Príncipe Carlos está desplazando, Galilean se resiste y Desmond por la parte externa, domina Príncipe Carlos, ganó Príncipe Carlos, segundo Desmond, tercero Galilean, cuarto para el Jemper Hartful of Stars.